¿Un poco más? Sí, tal vez. Bella, ¿te viene bien lo de esta noche? Esta noche vamos a ensayar. Es verdad, se lo prometí a Nate. Pues cancélalo. Siempre debemos estar juntas en luna llena. Si quieres, puedo inventarme una excusa. ¿Podemos aplazarlo? Sí. Ha sido fácil. ¿Es lo mío? Muchísimas gracias, nos veremos esta noche, no os retraséis. Hasta luego. Os tomáis esto muy en serio. No espero hasta que intervenga Luis. ¿Dónde está? ¿Ha faltado al ensayo? No lo sé. Seguro que estará inventando algo. Hola. ¡Ey! ¡Vaya! Se está exhibiendo para ti. Me siento halagada. Oye, ¿lo has arreglado con tus padres? Sí. Vamos a dormir todas en tu casa. Creo que no vamos a dormir mucho. ¿Qué hace aquí Will? Siempre está visitando este sitio. ¡Hola, Will! ¿Está Ronnie dando guerra también? ¿Qué tiene de particular? Que esta noche hay luna llena. Y eso los excita. Todas las criaturas pierden la brújula durante la luna llena. Conozco esa sensación. Hasta luego. ¿Te apetece un zumo? No, gracias. Me voy a casa a descansar. Anoche no pude dormir. Estuve pensando en Mako. Oh, no lo has superado. Aún parece tan real. Oye, ya lo hemos hablado. Te golpeaste y te lo imaginaste todo. Así que tienes que superarlo. Oye, si no puedes dormir, ¿por qué no me llamas si hablamos? ¿A medianoche? Sí, cuando quieras. Esta noche dormiré en casa de Cleo, así que me la pasaré hablando. Sí, ya me imagino. Tienes mi número, úselo. Tenemos que impedir que entre la luz. Pero ¿cómo impermeabilizamos tu casa? Mientras tapamos todas las entradas deberíamos estar atentas. Por si acaso he cerrado la llave de paso del agua. Ay, genial. Ahora tengo sed. No empieces a agobiarte. Porque haya luna llena no significa que el tentáculo venga, ¿verdad? Tal vez sí o tal vez no. ¿Hay alguien en casa? Tranquilas, chicas. Soy yo. Vengo de Mako. ¿Y quieres una medalla o...? Tal vez. He montado allí mi cámara. Tengo el estanque vigilado desde la salida de la luna llena hasta su ocaso. Genial. Sí, así sabré cómo actúa ese duende. Y después agarraré su acuoso trasero. ¿Y eso impedirá que el tentáculo nos ataque esta noche? No. Vale, faltan diez minutos para que salga la luna. ¿Tienes que hacer eso? Sí, sí, así estaréis alerta. Confía en mí, ya lo estamos. Voy a ver quién es. ¿Estás segura? Podría ser. No creo que el tentáculo tenga tan buenos modales, Bella. ¡Ya voy! ¡Will! Hola, Cleo. ¿Está aquí Bella? Ella dijo que estaría. Sí, está. ¿Y puedo verla? Hola. Dijiste que te llamara. Sí, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar contigo fuera? En privado. Sí, claro. Bella. ¿Estás segura? Sí, sí. Será unos minutos. Pero, ¿se da cuenta de lo que hacemos aquí? Pierde la cabeza cuando lo ve. Nunca había visto a nadie tan insensato. ¿Qué? ¿Qué es tan urgente para venir a verme? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Claro. Aquella noche había luna llena. Y cuando desperté no pude encontrar mi linterna en ninguna parte. Pero ya sé dónde está. Oh. Creo que se la tragó la cascada que apareció. Verás, yo no termino de... Creértelo, ya lo sé. La linterna seguía desaparecida. Al día siguiente no pude encontrarla. Podría ser cierto. Quizá la cueva se volvió loca. Will, olvídalo. No, volveré allí esta noche. Para ver si la cueva hace lo mismo. ¿Esta noche? Sí. ¿Por qué no? Ah, ¿por dónde empiezo? Ahí fuera. Tú solo y de noche. De eso se trata. No voy a ir solo. Quiero que me acompañes. Luna llena la visibilidad. Será magnífica. Será más fácil por la mañana después de haber dormido. Tengo que volver. Ven conmigo, por favor. No, no puedo. No lo entiendo. Dices que vas a ayudarme, pero cuando te pido apoyo, me miras como si estuviera chiflado. Igual que los demás. ¡Will! No es así. Olvídalo. ¡Vela! ¡Vela! ¡Will! ¿Qué ocurre? Se ha ido. ¡Viva! 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 ¿Qué le está haciendo? La está transformando en agua. ¡Vela! ¡Vela! ¡Cleó! No sabemos dónde acaba Bella y empieza el tentáculo ¡Sujétala! No permitas que se la lleve ¡Aguanta, Bella! ¡Cleó! ¡Ahora no, Ricky! ¡Cleó! ¡Oh, no! ¡Cleó! ¡Bella! ¿Estás bien? ¡Bella! ¡Bella, soy yo! No responde. ¿Puedes oírme? ¡Bella, por favor! ¿Qué le habrá hecho esa cosa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Quiero volver. ¿Qué? Volver a donde estaba, al agua. ¿Por qué? Al principio me asusté y luchaba y luego me trajo aquí y se me pasó. Me sentí segura, como si estuviera en casa. Menuda casa. ¿Me sentía bien? Ya, como una presa hipnotizada por la araña. Te estaba transformando en agua. No me dolía. Oye, si quieres volver, no te prives, pero yo me largo. Chicas, mirad. ¿Con qué ha encontrado su linterna? ¿Y qué? ¿Y qué va a hacer Will con ella? ¿Qué puede hacer? Podría culparme a mí por no ayudarle. Menos mal que Luis le acompañó. Si no, Will habría visto muchísimo más. ¿Eh? ¿Está listo? Ah, sí, casi. ¿Alguien quiere palomitas? Ricky, ¿podrías tomarte esto un poco más en serio? Me gustan las palomitas en el cine. Pues espero que esta grabación no os alucine. Ponla de una vez. Vale. Por fin podremos ver lo que os ha pasado a vosotras, chicas. Ya, ya. Y en cuanto lo analice, buscaremos una forma de controlarlo. ¿Vale? Vamos allá. Oh, ¿se va a ver así? La encontré en aquella cueva. ¿Te gusta? No tendrás que comprarte una nueva. Esto significa que lo que me pasó fue real. Esa cueva está viva. Viva. No haces más que repetirlo, es embarazosa. ¿Y cómo explicas esto? No me molestaré en hacerlo. Tú viste dónde lo encontré. Díselo. Bueno, Will... No, no lo vi. No... La luna llena. Convierte la cueva en algo siniestro. Deja eso de una vez. Ahora no. No estoy loco. Algo siniestro pasa en Mako, y no me rendiré hasta que descubra por qué.